Desde que estudio música en UniNorte, he fortalecido la interpretación de mi instrumento a nivel solista y como integrante de agrupaciones en diversos géneros. Mis profesores cuentan con gran formación académica y artística, además de los espacios que son perfectos para las actividades que desarrollo. He podido participar en conciertos, talleres y conversatorios con músicos de gran nivel. Me he involucrado en diversos ámbitos como la composición, arreglos y hasta producción. Me encanta la música y aquí puedo hacerte mi pasión, mi profesión. Por eso escogí UniNorte. Y tú, ya te decidiste.